Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. No sé si conocéis lo que es el ASMR. Yo lo conocía como estos vídeos en los que se aplastan masas, o se mezclan colores, o se hacen cortes a cosas, y que supuestamente resultan relajantes a las personas. Lo que pasa es que ahora está muy de moda el ASMR de sonidos. No sé si viene de muy atrás, yo lo he conocido hace poquito, y consiste en que una persona te susurra muy bajito, hace ruiditos con las manos, hace ruidos con la boca, y esto se supone que relaja. Pero es que hay una vuelta de tuerca todavía mayor, y es que hay gente que hace ASMR roleplay. Esto es, se visten de tu médico, de tu dentista, de tu arbero, y hacen los ruidos de ASMR como si estuvieran pasando una consulta. Esto lo he descubierto la última semana, entonces me ha generado mucha incertidumbre. Quiero ver si realmente esto relaja o no. Así que lo que voy a hacer es reaccionar a un vídeo de este tipo. Voy a interactuar como si yo fuera la persona que va a esta clínica de un médico, y a ver si esto me relaja o no. En concreto voy a reaccionar a un vídeo de Narbi ASMR, es una chica argentina, y bueno, vamos a ver qué tal nos sale esto. Es un experimento un poco diferente, no sé qué tal va a salir, así que bueno, allá vamos. Sí, adelante. Hola, ¿cómo estás? ¿Para el examen de nervios craneales? Eso es. Sí, ya la estábamos esperando. ¿Ustedes había hecho el examen antes? No, la primera vez. Ok, bueno, entonces ya sabe más o menos cómo es, es completamente indolor, no va a sentir ningún dolor. Bueno, ¿le parece si empezamos? Sí. Ok, bueno, yo le voy a estar señalando las letras y usted me va a tener que decir qué letra ve. Perfecto. Empecemos. La E. Ok. T. Z. Ok. X. G. Ok. P. U. Ok. S. Ok. H. G. Ok. C. H otra vez. B. Ok. K. L. Ok. R, creo. X. La C, la L. Bueno. Está muy bien. Seguimos con el de la linterna y el vacimiento. Usted tiene que seguir la luz con la mirada. Ok, empecemos. Sí, va a ser bastante cortito. No creo que nos lleve más de 10 minutos el examen. Está bien. Pero bueno. Perfecto. Voy a anotar los resultados. Perfecto. Bueno, ¿le parece si pasamos al examen del olfato? Sí. Ok. Para esto me voy a estar poniendo estos guantes. Bueno, yo acá tengo unos difusores aromáticos con distintos olores y usted me tiene que decir qué olores le siente. Son olores bastante comunes, así que bueno, empecemos. Sí, usted simplemente tiene que olor. Es fresa. Ok. ¿Y qué más? Es fresa. Con la mezcla. Sí, con manzana. Sí, con manzana. Ok, perfecto. Ahora con este. Sí, manzana verde también. Sí, con canela. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Genial. Sí, bastante cortito. Ok. Muy bueno. Ahora pasamos al del oído. Sí. Muy bien. Usted va a tener que cerrar los ojos y decirme en qué oído escucha más. Muy bien, sí. Ok, perfecto. Empezamos. Yo creo que más en este. ¿De qué oído escucha más? Ok. En este. A ver. Y ahora en este lado. Ok. Uh-huh. All right. Ok. Ahora por aquí. Ok. Ok. Uh-huh. Ok. Ok, perfecto. Ahora. Por último. Sí, veo que fue bastante rápido. Yo acá tengo distintos boteros. Y usted. Bueno, los va a tomar, digamos. Tiene una consistencia líquida. Así que. Pero tiene distintos sabores. Y usted me va a tener que decir qué sabor tiene. Claro, qué gusto tiene. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Sí. Sí. Sí, son sabores también bastante comunes. Nada que no haya probado antes. Bueno, a ver, abre la boca. Uh-huh. Sí. A ver, otra vez. ¿Cómo a plátano? ¿Qué gusto tiene? Pues como a plátano. Uh-huh. Uh-huh. Ok. A ver, ahora otro. A ver, ahora la boca, por favor. Otra vez. Como a tortilla de patata. A ver, abre la boca, por favor. Otra vez. Ok. Uh-huh. Perfecto. Este no sabe nada. Sí, eso básicamente fue todo. Espero que no lo haya pasado muy mal, aunque fue bastante simple. Sí. Sí, los resultados los va a estar pudiendo ver en la plataforma del hospital de acá dos días, quizás. Y después, sí, le voy a pedir que saque turno nuevamente con su médico de cabecera para chequear los resultados. Sí, igual ya le digo que salió todo bastante bien y que no tienen nada de qué preocuparse. Así que bueno, espero que ande bien y nos vemos. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, pues este ha sido el examen de ASMR. La verdad es que no me he sentido súper idiota haciéndolo. Que cuando cierras los ojos y solo escuchas los ruidos que hace ella, sí que me da la sensación de que te relaja. Sobre todo si tienes cascos puestos y te dará un poquito la sensación esta de que como estás en un vacío y solo oyes ruidos. Pero bueno, pues una experiencia diferente. Si la habéis probado, pues dejarme un comentario ahí en la caja de comentarios. Y nada, si os gustan las personas que os susurran al oído, si os gustan los médicos argentinos que no son psiquiatras, darle a un like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.